Gracias, buenas noches. Esta familia llegó procedente de Cuba mediante el programa de parol de reunificación familiar. Y según ellos, aquí en los Estados Unidos nunca perdieron bajo ningún concepto una cita con inmigración. Ahora, para colmo, su caso no aparece registrado. Odelay Cabrera González se llegó de Cuba en septiembre de 2015 y hasta la fecha no tiene ni residencia ni permiso de trabajo. Mi permiso se venció, se me venció la licencia y no, no me han resuelto nada. Llegó junto a sus tres hijos menores y en el 2016 solicitó la residencia permanente de Estados Unidos y aún no reciben respuesta por parte de los servicios de ciudadanía e inmigración. Ni yo ni los niños nos ha llevado nada, respuesta de nada. La madre soltera de 43 años dice que perdió su empleo debido a la expiración de su permiso de trabajo y aunque realizó los trámites de solicitud en septiembre de 2017, aún no recibe respuestas. En base a eso estoy aquí, en este pedacito que tuve aquí, porque no tengo otra forma de que pagar otra. Nosotros estábamos en una casa rentada, cada niño tenía su cuarto, pero como no puedo resolver otro trabajo que no sea el que tengo. Por si fuese poco, su número de caso para verificar su estatus en la página oficial de inmigración no aparece registrado, tampoco el de sus hijos. Aquí en este país hay que trabajar y sin papeles aquí no eres nadie. Y yo que estoy en una situación que tengo niños. Dos años para mí es demasiado tiempo, no aceptable y demandable. Según el abogado Eduardo Soto, la demora de sus trámites se califican para entablar una demanda contra inmigración. ¿Por qué en los últimos años se están demorando tanto los trámites de residencia y permiso de trabajo? Debido a que inmigración desde hace dos años que ascendió la presidencia, señor Trump, inmigración está tomando los casos mucho más de cerca y ese análisis requiere mucho más tiempo. El hijo mayor de esta madre recientemente tuvo un bebé y por supuesto que su situación también es complicada para buscar trabajo. El abogado Soto estima que de entablarse la demanda en un plazo de 30 días, la familia pudiera tener una respuesta positiva. Esperemos que este sea el caso. En vivo desde Jallalia Cárden, soy Javier Díaz, Noticias 23 Univisión.